¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Hay que hacer un poco un fixture para saber qué es lo que se puede hacer. Depende cuál es tu municipio cuando estamos hablando en la provincia de Buenos Aires, advirtiendo que las medidas de seguridad en estas épocas de pandemia son mucho más estrictas en el primer y segundo cordón del conurbano y en el interior de la provincia con distintos perfiles en función de los criterios que van estableciendo los distintos intendentes con autorización de la gobernación, hay algunas cosas que se pueden y no se pueden hacer. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene disponible un interesante mapa interactivo que te va diciendo de acuerdo en qué municipio estás, cuáles son las actividades que se pueden y no se pueden realizar. Esto es realmente muy útil no solo desde el punto de vista comunitario sino desde el punto de vista de los emprendedores y los pymes cuando tenés la posibilidad de ver qué se hace en el municipio vecino también para formular peticiones a tus intendentes. En defensorba.org.ar vas a poder acceder a este mapa que te va a establecer cuáles son las actividades como te estábamos diciendo. Vamos a ver un poco lo que pasa, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Pinamar, donde vas a ver que tenés las actividades según la decisión administrativa tal, con la decisión administrativa también, y todo lo que se pueda hacer. ¿Cuáles son las actividades, por ejemplo, que están permitidas en Pinamar? Oficios vinculados a la actividad privada, actividad de entrenamiento de pilotos. ¿De pilotos? Bueno, sí, si lo dice acá. Si no lo veo, no es ilegal. Por ejemplo, actividad y servicio de mantenimiento de reparación de material rodante, ferroviario, embarcaciones, buques. ¿No sería lo que más se hace acá en la ciudad? De todos modos, bueno, si lo dice el defensor, debe ser cierto. Bueno, por ejemplo, querés ver cuáles son las actividades que se pueden realizar. Hablamos en Madariaga, por ejemplo. Bueno, en Madariaga, bueno, es un poco más sensato esto, pero también no quiere decir que nosotros, que no lo leímos, no quiere decir que no esté. Hay que chequearlo. Tenés en Madariaga peluquería y podología, parques, jardines o limpieza de terreros, comercio en general. Vas a tener la posibilidad de ir viendo en virtud de qué municipio estás, cuáles son las actividades que se pueden realizar. ¿Y sabés por qué es importante? Si vos tenés un oficio y consta en el registro que está habilitado, podés tener la copia de la decisión administrativa y en el caso que no te dejen trabajar, hacer cumplir tus derechos. Nos vemos la próxima.